Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 y debido a las consecuencias económicas que genera, la Universidad Politécnica de Tlaxcala anunció la puesta en marcha de una estrategia que contempla descuentos a favor de alumnos en sus pagos de reinscripción, el inicio de clases de manera virtual de acuerdo con el calendario escolar y acciones para favorecer a los jóvenes que no cuentan con Internet o computadora en casa. En entrevista vía telefónica para Ahora Noticias, el rector de esta casa de estudios, Enrique Padilla Sánchez, destacó los apoyos en favor de los estudiantes y sus familias. Le vamos a dar el 50% de descuento a todos nuestros estudiantes para que puedan inscribirse y reconocemos que hay casos donde algunos alumnos o papás de los alumnos que han perdido su trabajo o los han descansado estos meses. Entonces, es una forma de solidarizarnos para estar en concordancia con el gobernador del estado, Marco Mena, que está haciendo muchas actividades en favor de la gente. Padilla Sánchez detalló que el 50% de descuento en la reinscripción para todos los estudiantes será siempre y cuando hagan su pago de acuerdo con el calendario publicado. De la misma manera, se contemplan becas de excelencia del 100% para los alumnos con promedio mayor al 9.25% de calificación y el 50% para aquellos con calificación superior al 8.5%. Por otro lado, el arranque de clases de manera virtual será a partir de la primera semana del mes de mayo. La parte académica, te quiero decir que vamos a empezar nosotros clases de manera virtual a distancia, mediante la plataforma que tenemos en la universidad Learning, así se llama, y que le vamos a dar clases a la mayoría de los estudiantes, salvo aquellos que por su condición que no tengan alguna computadora o internet, tendremos una estrategia posterior cuando ya podamos estar en clases. Ahora Noticias Belén Rodríguez